Este jueves 4, estudiantes de la Universidad de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria para Central, se tomaron las calles para denunciar acciones del Ministerio de Educación que afectan el desempeño de la Casa de Estudios. A fin de desalojar el recinto, informarles que las instalaciones de la Universidad de El Salvador albergan alrededor de 3.000 estudiantes, para lo cual incluso ese recinto es poco. Estudiantes y personal de la facultad presentaron sus peticiones ante el gobernador y el alcalde del departamento de San Vicente. Que interceda ante la ministra de Educación para que continúe con el proceso de donación de las instalaciones que nosotros le llamamos el ESMA. Me gustaría reunirme con una comisión de ustedes para entablar un poquito más el tema y saber cuál en realidad es la verdadera situación que sucede con el edificio ESMA. Las instalaciones del referido edificio son usadas por la Universidad de El Salvador desde hace varios años, ya que no cuenta con suficiente espacio para los 3.000 estudiantes inscritos en la Facultad de San Vicente. Con imágenes de Alfredo Rodríguez, este es un informe de Clarisa Ramos para laprensagrafica.com.